2 de mayo, acordaos que autorizaron una manifestación allí en la Puerta del Sol sabiendo que había actos para todos los madrileños y luego aquí el canapero que se cuela en la fiesta porque él lo vale pero además lo hace como si fuese un matoncete de estos que llevaba Hugo Chávez con ellos, ¿no? O sea, yo me planto aquí en la fiesta y me tenéis que dejar pasar porque soy ministro como muy bien ha dicho la presidenta pero también José Antonio Vera antes no hombre, no, tú pides que te inviten y en ese momento se te invita como ministro que eres lo que no puedes pretender es aquí estoy yo, yo estoy por encima de la ley, del protocolo y de todo y hay que felicitar a la jefa de protocolo de la Comunidad de Madrid que puso este señor en su sitio y le dijo que bajo ningún concepto iba a saltarse las normas protocolarias yo es que creo que el tema no da mucho más, salvo para una cosa menudo roto le ha hecho Moncloa a Juan Lobato es lo que está diciendo todos los del Partido Socialista de Madrid que todo esto que ha hecho Bolaños se les vuelve en contra que no les han hecho ningún favor, que es lo que pasa que en Moncloa viven en su nube se creen los todopoderosos, se creen lo que les cuentan empezando por Bolaños y creen que pueden hacer estas cosas en Madrid y Lobato que sí que pisa terreno sabe que esto se le vuelve en contra y te digo yo que están desolados hoy en la sede del Partido Socialista de Madrid con lo que ha hecho Ferraz el Partido Socialista de Madrid el Partido Socialista de Madrid